¿Cómo ser elegante al hablar? Primero, mejora tu postura corporal. Intenta mantener tu espalda erguida. Cuando estés de pie, también cuida tu postura. Lo mismo cuando caminas y cuando te sientes. Es muy importante la postura de tu cuerpo. Que esta no sea rígida, que sea natural, pero que no esté encorvada. Que te sientas cómodo, pero que a la vez tengas esa imagen de seguridad. De lo contrario, lo único que vas a generar es desconfianza. Número 2. Evita los descuidos. La ropa sucia, arrugada, lo que va a generar es un mal aspecto. Y vas a proyectar una muy mala imagen. Así que si quieres proyectar elegancia, tienes que cuidar tu imagen. Qué ropa usas, qué colores utilizas. Y además de tu postura corporal, harán un gran complemento. Número 3. Utiliza un lenguaje sencillo. Un error que muchas personas cometen cuando quieren hablar o expresarse de forma elegante. Es buscar palabras rebuscadas. Y lo único que consiguen es sentirse falsos y lejanos de cualquier persona que los esté escuchando. Número 4. Habla con mucha claridad. Nada de utilizar muletillas o hablar muy deprisa. Porque lo único que estás generando es transmitir tu ansiedad. Habla con calma, con claridad y enfatiza las palabras que son realmente importantes. Te sugiero que leas mucho y que aprendas palabras nuevas, pero que sean totalmente prácticas. Número 5. Acompaña tu expresión verbal con tu expresión corporal. Que haya una coherencia, una concordancia. Y eso va a hacer que tu comunicación sea integral. Número 6. Explica de manera clara y precisa todo lo que quieres decir del tema, pero enfatiza las cosas de manera personal. Involucra algunas anécdotas que sean muy tuyas. No solamente tus éxitos, también comparte los errores que has cometido, los problemas que has tenido que sobreponer y los acontecimientos que puedan llamarse negativos. No solo las cosas positivas. Eso dará confianza, empatía, y los demás pensarán que si tú puedes, también ellos lo van a lograr. Número 7. Decir siempre, pero siempre la verdad. Y cuando digo esto, es decir lo que estás sintiendo. Eso va a generar mucha confianza en las personas que te están escuchando y se van a convertir en equipo. Van a querer actuar como colaboradores y van a recibir perfectamente tu mensaje. Número 8. Habla sin prisa. Cuando hablamos muy rápido, puede aparecer la imagen de que queremos adelantar o irnos de la situación. Revisa tu discurso. Hazlo de forma cuidadosa. Y eso hará que tus palabras tengan un verdadero significado y vayan acompañadas del mensaje que quieres transmitir. Número 9. Lee cosas nuevas. No siempre leas los mismos temas. Busca nuevas palabras, nuevas frases, nuevos temas para compartir. Eso te va a ayudar bastante en la gramática. Número 10. Escribe, escribe y escribe. Escribe mucho. Te va a ayudar a poder expresar y externar tus ideas con mayor claridad. Número 11. Por encima de todo, respeto. Es importante que cuando verbalices un mensaje tengas también toda la atención para escuchar la respuesta de quien te está recibiendo esa información sin defenderte, con mucho cuidado y con mucho cariño, con mucha armonía y sobre todo con mucha delicadeza. 12. Haz que las personas se sientan bien consigo mismas. Para ello, lo que vas a decir debe ser algo que beneficie, que centre al otro, que lo haga sentir que puede, que aumente sus valores y que le marque su reconocimiento personal. Si tú sabes decir cosas agradables, créeme que los demás querrán seguirte escuchando. Y hay una frase que te garantizo que abre puertas. Así que toma nota y utilízala, porque en verdad es súper efectiva. Y es la siguiente. ¿Te puedo pedir un consejo? Así como escuchas, a todo mundo nos gusta que nos hagan sentir importantes. Cuando en alguna reunión quieres causar un gran impacto, esta frase te será muy, pero muy efectiva. ¿Te puedo pedir un consejo? Grábatela. Hoy te quiero compartir el secreto para ser el mejor al hablar. Y me refiero no solo a hablar en público, como en una conferencia, en un taller o en un seminario, o en una entrevista de trabajo. También puede ser con la pareja o con los hijos. ¿Cuál es el secreto para hablar mejor y tener resultados? Hablar correctamente es como hablar de forma natural, pero con excelentes resultados. Para ello es importante que te olvides de aparentar, de querer parecer lo que no eres o que no eres. Muy, muy vital es que seas auténtico, que te muestres tal y como eres. Eso te va a ayudar a conectar fácilmente con las otras personas y vas a captar por tu coherencia totalmente la atención. Tienes que cuidar, entre muchas cosas, que se entienda bien el mensaje. Con esto estarás garantizando el éxito. Pero, ¿cómo hablar naturalmente? Número uno. Presta atención. Y este, créeme que es uno de los secretos más efectivos que te pueda compartir. Que a mí en lo personal, dando asesorías, conferencias, talleres a nivel internacional o escribiendo libros, me ha dado, bueno, un éxito rotundo. Presta atención al lenguaje no verbal de quien te está escuchando. Si estás ante una conferencia o un taller, es un grupo. Pero aún así puedes observar las expresiones y poder verificar si siguen atentos a lo que estás diciendo o los estás perdiendo. Y si es una comunicación de uno a uno, pues con mayor facilidad, observa los gestos y los movimientos que la persona hace. Dos. Capta la atención de las personas que te están escuchando. Porque, ¿qué crees? Los primeros 30 segundos son fundamentales para que se hagan una imagen de ti y de tu mensaje. 30 segundos solamente. Así que ten siempre a la mano alguna frase introductoria, alguna pregunta, algún comentario que te ayude a entrar a la conversación. Número 3. Intenta no hablar demasiado alto el tono de voz. Hay que irlo modulando de acuerdo a lo que estás expresando. Hacer cambios en el tono de voz ayuda a que la persona aumente su atención. Número 4. Vital. Genera confianza. Y eso lo vas a lograr con tu forma de vestir, con tus movimientos y con tu mirada. Y también con tu sonrisa y tu expresión. Lo más importante en una comunicación es que quien te está escuchando confíe en ti. Número 5. Habla de lo que sabes. Eso te va a dar mayor naturalidad. Por ello hay que seguir investigando todo el tiempo. Pero si no te sientes seguro sobre un tema, elige otro tema. No te arriesgues con temas que no dominas. Número 6. Habla de lo que crees. En lo que crees. Eso es totalmente convincente. De lo contrario. Si no estás convencido, pasa a transmitir esa duda. Y va a ser muy contrario a lo que esperabas. Si en algún momento tienes que hablar de alguna situación, de alguna persona, de alguna circunstancia, pero no estás convencido, yo te sugiero que revises muy bien. Porque los demás se van a dar cuenta cuando no crees en lo que estás diciendo. Número 7. Verbaliza con frecuencia. Practica constantemente. Y cada vez puedes hacerlo de manera más sencilla y natural. Te sugiero que practiques frente a un espejo. Es una manera que vas a estarte auto-observando. Y podrías después pedirle a algún amigo o amiga que te haga una verificación. Tome nota de lo que te quieres sugerir. Y juntos pueden seguir aprendiendo esta técnica de hablar de manera natural. Número 8. Fantástico. Y esto lo aprendí de mi abuela. Siempre cuenta una anécdota personal. Eso lo hará tu mensaje mucho más natural. Habla de cosas que tengan un impacto emocional. Y créeme que jamás van a olvidar lo que les acabas de decir. Número 9. Estructura tus ideas. Para que no pierdas el hilo conductor. Y puedas encontrar un orden de cómo empieza, qué sigue, cómo cierras. Eso es importante. Que tengas los tres niveles. Introducción, nudo y conclusión. Va a hacer que esa estructura te ayude a aterrizar el mensaje. Y además va a ser recibido de una manera más fácil. Y número 10. Habla. Pero hay un equilibrio entre hablar y escuchar. Es todo un arte el saber escuchar. Así que ponlo en práctica. Obsérvate y haz los cambios que necesites. ¿Cuál de estos 10 puntos te parece el más importante? Dime en la caja de comentarios cuál es tu objetivo en esta necesidad de aprender a hablar mejor. Pon en práctica estos 10 principios. Y recuerda hablar siempre desde la cercanía, desde el yo. Y si quieres más videos de este tipo con información que te hace falta, dale clic aquí. Recuerda que cuando te comunicas mejor, ganas más. ¿De qué hablar cuando no sabemos de qué hablar? Un buen orador es aquel que siendo un experto puede sonar como si estuviera hablando de manera familiar. Pero ¿qué hacer cuando no te sientes un buen orador y simplemente quieres comenzar sabiendo de qué hablar cuando la mente se me pone en blanco por los nervios? Muy importante, es momento de dejar a un lado todas esas ideas o creencias que tienes de que se pueden burlar de ti, que te van a rechazar, que van a ser crueles. Te vas a sorprender de los cambios que puedes hacer si aplicas estos principios a tu vida diaria. Número 1. Puedes hablar de historias y anécdotas familiares. Eso es muy agradable si sabes manejar estas historias. Que tengan un mensaje destacable, que pueda ser aprendido, que pueda ser asimilado y que refleje algo que se haya podido superar. Elige historias personales o historias de personajes que hayas revisado o analizado en el trayecto de tu vida. 2. Puedes hablar de los planes que tienes sobre el futuro y preguntarle a la persona qué es lo que quiere hacer con su futuro, a qué se quiere dedicar, dónde le gustaría vivir. Eso les gusta mucho a las personas, que les preguntes qué piensan hacer. Número 3. Gustos, por ejemplo, sobre los platillos favoritos, lo que les gusta hacer, cómo se divierten, a dónde le gusta ir. Todo eso es muy importante. Si nos quedamos en el área de la comida, vas a tener un buen tema de conversación preguntándole cuáles son sus platillos favoritos, dónde los ha probado y qué recomendaciones te puede hacer. 4. Puedes hablar sobre fechas especiales, alguna fiesta en la que hayan estado o algún evento que esté por venir. Eso puede hacer que la charla se haga amena y se vaya desarrollando por sí sola. 5. ¿Qué tal si hablas de inteligencia emocional? Es un tema que está muy de moda. ¿Cómo manejar las emociones? ¿Qué emociones son las que le cuestan más trabajo manejar? ¿Qué has aprendido o qué has leído tú sobre el tema de las emociones? 6. ¿Qué tal sueños y objetivos personales? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es el sueño más grande que tienes por realizar? Si la persona tiene familia, cuáles son los sueños de su familia, qué le ha permitido lograrlo, qué obstáculos o bloqueos ha conseguido, sobre todo sobreponerse a los mismos. 7. ¿Datos sobre su vida personal? A todos nos encanta que nos pregunten cosas cuando estamos a gusto con la persona, solo que no parezca una especie de cuestionario una pregunta tras otra. Por lo regular empieza con cosas como ¿a qué te dedicas? Y una vez que te empiece a explicar a qué se dedica, pon mucha atención porque de lo que te vaya contando puedes seguir preguntando, mostrando interés en la información que te está dando. 8. Aspiraciones personales. ¿Qué es lo que más le motiva? ¿Qué valores son destacables para esa persona? ¿Qué es lo que más respeta y reconoce en el mundo? 9. Puedes conocer su filosofía de vida, los personajes que le representan, las historias que lo conmueven y eso puede ser una larga charla, interminable e interesante para ambos. Número 9. Puedes hablar de los hobbies, pasatiempos, aventuras que han tenido, viajes que han realizado y sobre todo descubrir en la charla a través de la lectura del lenguaje corporal qué cosas podrías seguir preguntando. Para ello solamente inicias con el tema y lo demás es poner atención, observar qué cosas le emocionan y por ahí seguir investigando. Y número 10. Objetivos profesionales. Su trabajo, a qué se dedica, qué cosas le interesan más en su trabajo, qué cosas lo hacen sentirse más pleno o plena en el mismo. 11. Información sobre lo que hizo en el día. Algo tan sencillo como eso. ¿Cómo ha sido tu día? Y de esto depende que la persona se sienta cómoda y vaya expresando todo lo que le ocurrió. Si no te apatían, no te desesperes. Entonces, puedes tú comenzar platicando algo de lo que tú hiciste y cuando lo haces sin tensión, la otra persona se sentirá motivada. 12. Pueden hablar de personas conocidas. Si ambos tienen una persona en afín, bueno, podría ser un tema interesante hablar de cómo la conocieron y cuánto la aprecian. 13. De tus lugares favoritos, ya sea en viajes o en la misma ciudad a la que pertenecen o simplemente los lugares que ha visitado y que le han parecido inolvidables. 14. Gustos y aficiones. Es muy importante tener a la mano las preguntas abiertas para saber qué le gusta a esa persona. ¿Cómo pasa tu... ¿Cómo pasa su tiempo? ¿Qué actividades lo hacen sentir más feliz y pleno? Bueno, ponle mucha atención y te vas a sorprender de cuánta información te está dando y te deja la bandeja abierta para que preguntes más de lo que te está contando. Y número 15. También puedes hablar de películas y series. Alguna película que a ti te haya gustado, tener las razones por las cuales te ha gustado, interactuar con la otra persona para preguntarle qué ha visto y qué cosas le han impactado. Preguntas como, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu día? ¿Cómo te sientes hoy? Son preguntas abiertas que están buscando una respuesta más allá del bien. Pero si la persona no está dispuesta a hablar y se cierra, tú puedes tener listo tu conversación para relajar el ambiente. Muéstrale a la persona que tiene toda tu atención. Haz preguntas que sean claras y que sean lo más simples posibles. Utiliza el contacto visual y sobre todo el lenguaje corporal con prudencia. Hay muchos videos que puedes encontrar, dale click aquí, que hablan sobre todo del lenguaje corporal y cómo interpretar esos gestos. Muy importante, sea auténtico. No trates de aparentar ser quien no eres porque se va a notar. Habla de lo que a ti te guste y pon atención en los cambios de posición corporal de la persona que te escucha para descubrir qué temas también le interesan. Distingue lo que está funcionando de lo que no observa. Evita las críticas y los juicios. Evita hablar de política o de religión. Si la otra persona no te demuestra interés después de haber puesto en práctica estas herramientas, no insistas y sigue practicando con nuevas personas, sigue conociendo, sigue aprendiendo y descubre que cada vez lo harás mejor. Una charla simple es la mejor forma de tener una conversación agradable. El tono de voz y los gestos también son parte importante de esa comunicación asertiva. Recuerda escuchar para aprender. No solamente para ser amable, sino de verdad hay mucho que aprender de todas las personas. Calma tu mente. Para esto es importante que estés relajado para que comprendas lo que la otra persona trata de decirte. Haz preguntas y ten a la mano también tus propias respuestas. Presta mucha atención y mide qué tanto escuchas y qué tanto hablas. Que haya un equilibrio. Cuando quieres verificar algo, repite lo que has escuchado. Pero no respondas anticipadamente sin tener claridad. Espera a que termine de hablar. No lo interrumpas para después poder responder. Pero, ¿cómo saber que la persona me está prestando verdaderamente atención? Te vas a dar cuenta porque la mirada va a estar directa. Si la persona está moviéndose un quieta, te está diciendo que ya no quieres seguir. Si solamente está sintiendo con la cabeza de forma afirmativa, sin hacer ningún comentario, esto también quiere decir que quiere que la charla termine. Si te pide constantemente que repitas lo que has dicho porque no te comprende bien, cuida la manera en que estás manejando tu lenguaje. Busca lo más simple, lo más sencillo y las palabras más elocuentes y más naturales y verás que tendrás mucho éxito. Mi nombre es Blanca Mercado, soy maestra en bioenergía. Déjame en la caja de comentarios si quieres que esta saga continúe dejando la frase Yo soy si se puede. Dejando la frase Yo soy si se puede. Para que este tema de la comunicación continúe. Podrás aprender a hablar en público, en una conferencia, en una entrevista de trabajo, con tu pareja, con tus hijos. Hay mucho que podemos aprender en esta saga de cómo hablar y disfrutarlo al mismo tiempo, pero comunicarnos siempre de forma eficaz. Hasta pronto.